Lo sé perfectamente De que tú eres para mí Y yo dispuesto a hacer Lo que sea por ti Me acuerdo ese día En que tus labios mordí Ante tus emociones Yo también correspondí Lo sé perfectamente De que tú eres para mí Y yo dispuesto a hacer Lo que sea por ti Me acuerdo ese día En que tus labios mordí Ante tus emociones Yo también correspondí Y como no he de corresponderte Por esta tentación Yo me tiro el río Si cualquiera en mi lugar Quisiera tenerte Tu piel junto a la mía Produce escalofríos Un viaje sin igual Si te llevo por el cielo Hagamos calor mami Juntos rompamos el hielo Muéstrame lo que es mío Y enséñeme sus mañas Perdón el abocimiento Pero te traigo muchas ganas No hay morra como ella Celosa y vanidosa Si luciste en el reggae Ella se pone ansiosa ¿Quién puede imaginar Que piensa cosas morbosas? A ella estoy dispuesto En convertirla en mi esposa Yo te quiero amar No importa lo que venga O lo que tenga que pasar Si desde hace ratos Me empezaste a gustar Me tienes tan nervioso Y he empezado a sudar Lo sé perfectamente De que tú eres para mí Y yo dispuesto a hacer Lo que sea por ti Me acuerdo ese día En que tus labios mordí Ante tus emociones Yo también correspondí Lo sé perfectamente De que tú eres para mí Y yo dispuesto a hacer Lo que sea por ti Me acuerdo ese día En que tus labios mordí Ante tus emociones Yo también correspondí Cualquiera se enamora A primera vista Me gusta jugar con fuego Me he vuelto masoquista Acaricio su cabello Yo soy su estilista Todo le combina Es modelo de revista No solo es palabrerío Ella pasa a la acción Está hecho una escultura Alcanzado perfección Si miras a sus ojos Te llegará hasta el corazón Siempre hace lo que sea Para llamar mi atención Solo pasa en las redes Ella es bien sociable Publica que no busca Nada serio y estable Cuida mucho su imagen Lleva vida saludable Si su cuerpo es mi condena Pues yo soy el culpable Y es que en verdad Ya no me puedo contener De tu manantial Por favor dame a beber No sé si estamos Solo que pueda suceder Pero quiero estar contigo Hasta el amanecer Lo sé perfectamente De que tú eres para mí Y yo dispuesto a hacer Lo que sea por ti Me acuerdo ese día En que tus labios mordí Ante tus emociones Yo también correspondí Lo sé perfectamente De que tú eres para mí Y yo dispuesto a hacer Lo que sea por ti Me acuerdo ese día En que tus labios mordí Ante tus emociones Yo también correspondí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!